esta capacitación de hoy se llama inventario de momentos inventario de momentos por qué bueno porque tuvimos un 2022 y qué pasó en ese 2022 que acabamos de cerrar fue un año complejo verdad un año lleno de retos que inició con una pandemia todavía pero luego a mitad de año nos activamos y queríamos hacer todo como con una gran velocidad hubo grandes cambios durante el año entonces yo te invito a que te veas dónde estabas qué estabas haciendo cómo te sentías hace un año atrás y cómo te sientes el día de hoy cómo te sentías hace seis meses qué pasó que estabas haciendo o qué dejaste de hacer verdad y para poder hacer este inventario de momentos necesitamos reflexionar algunas cosas que nos van a dar el punto de partida desde el momento en el que estábamos al momento al que queremos llegar o en el que estamos ahora y a dónde queremos llegar verdad tenemos que hacer un recorrido que va a requerir de nuestra concentración que va a requerir de nuestra de nuestro enfoque entonces yo te invito a que en este año 2023 mires hacia atrás el día de hoy que estamos comenzando el 2023 y mires y hagas un inventario de todas las personas que conociste en ese 22 las personas que tocaron tu vida alguien que te hizo ser mejor alguien que te ayudó a mejorar como persona o alguien que te ayudó a este tu poner a la orden tu tu don de servicio verdad por lo menos yo aquí en mi inventario de momentos de esas personas nuevas que he conocido pues tengo que sentirme bendecida y agradecida de haberlos conocido ustedes a todos ustedes y a las personas con las cuales logré conectarme de manera más personal de manera más íntima y poderlos conocer mejor verdad entonces eso entra dentro de mi inventario de personas que conocí que aprendí ok que he aprendido de todas estas experiencias vividas hayan sido positivas o negativas todos tuvimos personas cercanas que se fueron personas nuevas que llegaron y este experiencias vividas en las cuales tuvimos que superar retos y seguir adelante y eso nos sirve de punto de partida esas experiencias esos aprendizajes nos sirven para seguir adelante en este 2023 con una nueva caja de herramientas de todas las cosas que yo sé ahora que soy capaz de lograr ok he sido especial para alguien lograste tocar la vida de alguna persona lograste mejorarle la vida a alguna persona lograste hacer que una persona se sintiera acompañada por ti se sintiera acompañada por ti se sintiera ayudada por ti entonces te pido que te hagas toda esta lista estas preguntas a quien he ayudado y aquí siempre hablamos del don de servicio que ha hecho la diferencia entre la diferencia entre el servicio que yo le presto a alguien y el servicio que le presta otra persona si tú sientes que te falta trabajar en esto entonces este es el momento de visualizar esa situación en la que estaba lo que te faltó por hacer para tú sentir que estás realmente prestando un servicio que ese cliente que ese cliente que esa persona que está del otro lado valore que esa persona se sienta que tú le estás dando lo mejor de ti en qué momento me he reído más en qué momento he disfrutado más ok entonces esto nos permite nos permite visualizar y tomar esos recuerdos bonitos esos recuerdos hermosos esos recuerdos de situaciones que me han hecho traer alegría a mi vida recordemos que la alegría la risa son métodos importantísimo para nosotros conectarnos con cosas positivas para que nuestros pensamientos y nuestra mente esté en positivo cuál ha sido el o la mejor canción el mejor recuerdo el mejor libro la mejor película el mejor baile lo que sea que yo haya hecho que me haya permitido tener un momento especial de mi 2022 algo bueno para recordar del 2022 y yo les voy a compartir algo que no se me va a olvidar nunca que es ese viaje a barranquilla que leudín me dio la oportunidad de compartir tanto leudín usa que ya nos acompañó por supuesto la señora bezaida nos acompañó irama nos acompañó la señora dubia el señor josé luis a mí nunca se me va a olvidar ese viaje esos momentos el poder conocer personalmente a todo el equipo de colombia y ver todo el potencial que tienen todo lo que pueden lograr además de todo lo que disfruté del reto que significó para mí moverme hacia allá, para mí fue un gran placer y es algo que no se me va a olvidar que siempre voy a recordar y voy a llevar en mi corazón de este año 2022 ok muy bien y veamos esto fue del 2022, ustedes ya saben cuál es ese momento que más van a recordar del 2022 los invito a que hagan esa memoria y lo que quiero invitarte hoy, hoy 2 de enero, es que te atrevas a empezar de nuevo que puedas tener un nuevo comienzo que te atrevas a empezar de cero, si necesitas empezar de cero, resetear todo como dicen con las computadoras no, reseté la computadora y ahora voy a arrancar con un nuevo programa pues atrévete a resetearte y a empezar con un nuevo programa con actitud con eso que llamamos compromiso compromiso con quién compromiso conmigo misma compromiso con esa persona que soy con lo que quiero lograr para mí lo que quiero lograr para mí y que a la vez se traduce en mi entorno porque estoy segura de que empezando trabajando por ti misma o por ti mismo vas a lograr lo que tú te propongas y vas a hacer el bien vas a prestar un mejor servicio porque si tú estás bien vas a poder apoyar a otras personas ok tienes 364 días para lograr lo que deseas y puse 364 porque el año tiene 365 días y ayer tuvimos el primer día del año 364 días para tú resetearte y poder cambiar lo que venías haciendo transformar tus resultados en algo positivo y esto tenemos que hacerlo ya de hecho a como recordó la señora Besaida tenemos cuatro días para realizar un cambio importante en cómo venimos manejando nuestro negocio y poder activar a personas y poder ayudar a más personas ok hacer mi mapa de sueños esto es importante y la semana que viene vamos a hablar de esto necesitas plasmar necesitas colocar la lista de lo que tú necesitas hacer lo que tú quieres hacer ok plantearte tus objetivos divididos en metas en metas pequeñas que son esos pasos ese paso a paso que yo necesito dar para llegar al objetivo que yo me propongo para llegar al objetivo que yo quiero lograr y para hacer esto necesitamos conectarnos con la gratitud recordar que si nos conectamos con la gratitud ya nos estamos conectando con la prosperidad con la abundancia con el amor que me mueve la gratitud da sentido a nuestro pasado trae paz paz a nuestro presente y nos permite crear una visión para nuestro futuro ok entonces recordando los tres pasos que necesitamos para practicar la gratitud que es levantarme todos los días dando gracias esto desde que inicia el día en el momento que yo me levanto que yo abro mis ojos y le doy gracias a Dios por haber abierto mis ojos por tener un año más de un día más de vida por tener la posibilidad de llevar a cabo todo aquello que necesito tener la energía de levantarme tener salud para seguir adelante y salir a trabajar entonces desde ese momento ya estoy activando mi gratitud igualmente cuando termine tu día por favor verifica ten tres cosas escoge tres cosas que tengas para agradecer al final del día de cosas que te sucedieron en este momento ok evita la queja aléjate de la queja aléjate de la queja y enfócate en solucionar aquellas situaciones que se nos presentan y que se nos van a presentar porque a todos se nos presentan situaciones entonces quiero que me digas ahora cómo vives tu negocio cómo te ves en este momento hoy dos de enero qué vas a hacer hoy porque tu inventario del 2023 2023 lo comienzas a construir hoy lo comienzas a construir desde este momento tú puedes cambiar lo que te va a pasar con acciones con las acciones que tú tomes en este momento ok entonces las invito o les invito a hacer un ejercicio quiero que describan su 2022 en una frase este ejercicio tiene dos partes ok su 2022 en una frase y su 2023 en una frase porque si yo desde ahorita estoy reseteando mi cerebro y estoy enfocándome en las acciones que necesito tomar ya mi cerebro empieza a darle lectura a eso que yo necesito lograr y comienza a enfocarse en trabajar en ello entonces yo te invito a que describas tu frase 2022 y describas una frase de lo que tú deseas te ocurra en el 2023 desde este momento hoy 2 de enero yo puse por aquí mi 2022 en una frase y le coloqué retos cumplidos aprendizajes enormes tuve grandes aprendizajes en este 2022 estoy segura que la mayoría de ustedes también tuvieron muchas cosas que aprender y mi 2023 en una frase ya yo estoy enfocada en mi año de consolidación profesional así que ya yo me puse ese reto ya yo me puse ese objetivo y quiero que ustedes me compartan lo pueden escribir en el chat o pueden abrir su micrófono cómo se visualizan qué van a empezar a hacer desde el momento en que cerremos esta reunión de hoy para qué acciones van a tomar para lograr ese paso a paso cumplir metas metas que me van a llevar a lograr mis objetivos ok y que las puedan escribir tal y como lo dijo la señora Bexayda que las puedan escribir y puedan poner en práctica todo lo que ustedes escriban como decía la señora Duby estamos comenzando el año el mes de enero es un mes clave porque dependiendo cómo comencemos ese mes de enero podemos lograr muchísimas cosas y estamos dando un paso adelante desde el inicio desde el inicio y cuando nos adelantamos a las cosas por ejemplo en el caso de las ventas cuando yo agarro el mes por la punta si le digo yo lo agarré por la punta de una vez cuando yo agarro el mes por la punta y desde la primera semana comienzo a cumplir mis cuotas y comienzo a hacer lo que tengo que hacer ya yo llevo una ganancia una ganancia extra y puedo lograr más cosas de las que yo creía que podía lograr porque ya estoy avanzando a paso firme desde el inicio estoy comenzando como se debe comenzar un mes y en este caso como se debe comenzar un año entonces la semana que viene vamos a hablar de ese mapa de sueños y vamos yo las voy a acompañar a realizarlo comiencen a leer investigar cómo hacer ese mapa de sueños y qué es lo que yo quiero lograr para que cuando llegue el momento de hacerlo lo tengas clarísimo lo tengas clarísimo empieza a pensar qué es lo que quieres para ti para este año lo tengas y Gracias por ver el video.